Hola chan, hoy agarra a Toro toda tu garganta Me parece yo rapé y este nunca se planta Porque es verdad, vida virtual En Facebook la otra vez publicaron la imagen de una chota Tu vieja le puso me encanta No me importa, está el estilo, me parece que nunca lo mejoró Porque en el rap vos sabés que siempre lo dispara No importa por Facebook, a vos nunca bardías cara a cara Porque te recontra, recabe en el chat No me importa, me parece, sé que dispara siempre sobre el clap Porque en el rap vos sos, acá es un fliki Y la única forma que podés robar es en el GTA Bicicity No se puede ser, siempre vamos a improvisar Este es como el GTA Bicicity, el pelotudo ni siquiera sabe nadar No se puede ser, siempre retraso Y si me pongo la chota con el GTA Bicicity iré a manotazo Te recabe en ese juego Tengo rap hermano, puede ser que siempre lo despliego En el rap puede ser, también te doy la despedida Vida virtual, tu vieja me chupa la chota, misión cumplida Vida virtual, entonces yo soy el sensei Si solamente en realidad vos no sabe nada de rap Me habla de Facebook y vos pelotudo me faña a mi por Whatsapp Es lo mismo, en realidad te digo Lona y Kram Después el pelotudo le pone me gusta a todas mis fotos de Instagram Así te vas, y solamente te digo yo no la bizarreo Eso para los pelotudos que no pueden agarrar bien los reos Ey vos sos un reno, no podes con esto te reno Puede ser que en la vida es virtual, vengo y enseguida yo te quemo Porque en realidad te digo que esto implora El torno cayó en muchas competencias, pelotudo y mierda se le rompió la computadora Aplausos Se le ha happen etwas, amigo Vida social O, 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 O Hey hermano, te digo que vengo y me llevo yo la victoria Tengo la rima enseguida, te digo que está ganada, eso es muy notoria Es un pelotudo que usa el Facebook Se le rompe la CPU y le agarra paranoia Dice que ahora hago, no me parecen a mago Yo tengo el estilo enseguida, te digo que vengo y yo te apago Como un fuego calcino, en realidad yo vengo y me avecino En la vida virtual, vos solo le escribís a tu vecino Porque sos un frustrado de mierda, perdedor, sos un loser Capaz que me parece, te apaga la paranoia y se te apagan las luces Ahí te agarra y capaz que tu línea yo la cruce Pero escribí todas tus líneas que capaz que contra mí no las uses Porque solamente la escribís en el note blog Cada vez que te tiro la rima enseguida te digo solo sos fan de Facebook O capaz que te digo te pongo solo stop Eso se llama llevar la temática, como no, como este pelotudo que le pone stop Al Hip Hop, porque es un pelotudo, nos lleva la cultura La agarra pañada y paranoia cuando le agarra el canal dura Ya, o entonces en este último minuto es toda la descoce Tengo rap, hermano, puede ser inicio a todos mis altavoces Porque normal te mato con todas mis voces Te gané todo en Facebook, última publicación en 2014 Hace dos años que no me ganaste, pedazo de topo Yo rapeo, entonces puede ser que a mi mente puede ser que siempre la cojo Entonces el rap a vos, acá nunca carece Que te bongo, me gusta ni caras, no uso esas boludeces Ya tenés que estar, tenés que crecer un poquito Entonces el rapeo puede ser, y acá toque siempre te la aplico Porque puede ser que siempre la escoria Paranoia, paga, esta batalla queda para la historia Porque probablemente me parece que no la comprendés Yo te voy a matar, hermano, y vos sabés que con toda la fluidez Entonces puede rapear, y yo siempre tengo intenso Vos sos paranoia, porque estás perseguido por mis versos Ya te gané, yo la usé mejor, mucho mejor que vos Entonces puede ser, yo ya le estoy sacando filo a toda mi voz A toda la hoja 3, 2, 1 Pachetón